Virginia, en su carrera profesional de cerca de 30 años, ha roto con modelos androcéntricos que refuerzan roles y estereotipos y ha construido nuevas realidades más afines con la diversidad de nuestra sociedad. Virginia es actriz, payasa, clown, narradora oral, guionista, directora de escena, tiene también experiencia como profesora de educación permanente de personas adultas. Es formadora de personas formadoras, además de fundadora y directora artística de la compañía de teatro Oyulari Clown. Conocemos a Virginia por su profesionalidad y al mismo tiempo por su aportación a la construcción de una sociedad igualitaria y por su conciencia feminista. Podemos decir que Virginia es una innovadora, una pionera en las artes escénicas. Pionera porque el mundo de la escena y del humor ha sido durante mucho tiempo terreno masculino y Virginia en este tiempo se ha convertido en una referente para otras muchas mujeres de este ámbito. E innovadora porque por un lado ha dignificado el oficio de payasa y por otro ha conseguido hablar de la igualdad desde el mundo de la emoción generando empatía. ¡Gracias! ¡Gracias!